Un poco en el terreno va a ser una presentación un poco puzzle, en el sentido que voy a contar un poco primero algo del lenguaje y de la casuística de los residuos en España dentro del contexto en Europa para entrar en derecho a algunos de los proyectos que realizamos dentro del máster, incluido el programa que desarrollamos para intentar mostrar un poco todo el ámbito en el cual nos movemos dentro de la gestión y tratamiento de residuos que parece que sí que empieza a entrar en materias curriculares. De hecho, yo soy profesor en el grado de Ciencias Ambientales de una asignatura que se llama Residuos, aunque es optativa. Es decir, no lo tenemos tan alto como otras asignaturas o materias más fundamentales. Primero he puesto esta transparencia en la cual deciros que estamos de enhorabuena porque este año celebramos o hemos celebrado el 15 aniversario, la 15 edición de este máster y ya iremos para la 16. Y el año que viene celebraremos el 50 aniversario de la fundación de lo que es la Universidad Autónoma de Madrid, ahora ha desaparecido. Por otra parte, yo suelo viajar algo por Europa, pero no suelo moverme mucho tan lejos. Entonces, la próxima transparencia se parece, pues busqué algo que relacionase, algo respecto a mi viaje de Madrid a Mendoza y la primera imagen… A ver si salimos… Vamos a ver… Bueno, la primera imagen que uno puede obtener de Google Earth es la tierra vista desde 11.000 kilómetros, que más o menos es la misma distancia que hay de Madrid a Mendoza. Y entonces eso es la… digamos, por lo menos a mí me impresionan siempre mucho las magnitudes y he ampliado el mapa de España y Madrid, por si alguien, yo creo que no se tiene por qué conocer, justamente está en el centro y es ese pequeño puntito rojo que tenemos ahí. Nuestro campus está al norte, no se ve muy bien, aquí estaba Madrid, no se ve muy bien, pero esto está un poquito al norte de la ciudad de Madrid y es un campus que a lo mejor puede tener 25 hectáreas, quizá en dimensiones, incluso en número de estudiantes, bastante parecido a lo que es la Universidad de Mendoza, nos tenemos unos 30.000 habitantes. Este es el aspecto físico y al fondo se ve lo que es el skyline de Madrid con las últimas, con no tan últimas ya, cuatro torres, las torres inclinadas, Kío y pues esto es lo que es la Facultad de Ciencias, o el aspecto de la Facultad de Ciencias que es donde residimos o resido dentro del Departamento de Geología y Geoquímica. Parece un poco difícil relacionar un Departamento de Geología y Geoquímica con la gestión de residuos, pero es que fue dentro del área de geodinámica donde una profesora que ahora está jubilada, aunque es codirectora del máster, que es Isabel Herráez, pues fundó este máster con un objetivo, que era el de poner en contacto el mundo profesional con el mundo académico, algo que ahora está muy en boga y que es un objetivo fundamental, pero quizás hace 15 años no era tan común, era poner en el mismo foro a un montón de profesionales al lado de estudiantes ya formados para intentar conseguir que se generasen profesionales en este sector. Siguiendo un poco con este contexto de la Universidad en el municipio de Madrid, tenemos tres universidades en el municipio, hay más en el contexto de la comunidad, que son la Universidad Complutense, la Universidad Politécnica, que es de Ingeniería, y la Universidad Autónoma, que es igual, es genérica, igual que la Complutense. Estudios relacionados con residuos, asignaturas concretas o temas más o menos extendidos, pues están dentro del grado de Ciencias Ambientales, en la Autónoma, el grado de Ingeniería Química, también en la Autónoma, y máster oficiales, no tienen residuos, pero tienen cierta relación, ecología, ingeniería química, química aplicada, y luego están máster propios de las universidades, que en concreto ya sí hay dos máster concretamente relacionados con residuos, uno es el de la Autónoma, que es el máster en gestión y tratamiento de residuos, y otro es el de la Universidad Politécnica de Madrid, que está dentro de la cátedra ECOEMBES. En España, ECOEMBES es un sistema colectivo de la responsabilidad ampliada del productor, que se encarga de gestionar todos los residuos de envases, a partir de formar un consorcio con las empresas productoras de envases y relacionarlas con los recicladores. No hay un sistema, digamos, es un sistema ya, digamos, armonizado, que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero ellos mismos han montado también lo que serían otros estudios de máster. Bueno, hoy ya he pensado poner algo genérico sobre los residuos en España y en Europa, sobre todo también para uniformizar un poquito el lenguaje que podemos usar nosotros en residuos, que es muy parecido, pero algunas diferencias de hablar, y algunas características que van a ser importantes a la hora de enfocar la gestión. En concreto, yo creo que siempre estamos hablando de lo que sería un balance de energía y materia que nos preocupa, hay algún color que se ha perdido, pero en el cual las magnitudes vuelven a impresionar. Casi lo que más intercambiamos y volvemos a dejar salir un poco contaminado es el agua o es el aire. Vamos metiendo o quemando combustibles fósiles o poniendo materiales de construcción y bienes de consumo, de los cuales, pues, digamos, gestionamos o vamos, digamos, gestionando e incorporando en nuestras ciudades entre 4 y 10 toneladas año persona que van generando un stock que, pues, en una ciudad con una vida, digamos, en las últimas 3-4 décadas, pues, vamos generando un arrecife que, pues, más o menos de 350 toneladas por persona. Y una pequeña parte, pues, son estos residuos sólidos que también son emisiones o residuos que ahora nosotros denominamos domésticos, según las leyes, que es 0,3 toneladas año por persona. Entonces, esto es importante porque, al final, en todo este balance es donde nosotros, pues, estamos emitiendo, estamos contaminando, pues, nuestro medio. Nosotros tenemos traspuesta una ley que es de una procedente de la Directiva Marco Europea de Residuos, que es la Ley 22-2011 de Residuos y Suelos Contaminados. Y definimos un residuo de una manera muy genérica, que es cualquier sustancia o objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Detrás de esta definición simple, pues, hay un montón de normativa que, pues, atañe, pues, a distintos tipos de denominaciones de residuos. Tenemos los residuos domésticos, los que generamos en las ciudades, por decirlo así, que son asimilables a lo que generamos en nuestra casa. Tenemos residuos comerciales, que es lo que generan los comercios, el sector servicios. Y tenemos residuos industriales, que ya, pues, digamos, pueden ser los que generan, digamos, el procesado, las manufacturas, el consumo de las industrias. Dentro de estos residuos, fundamentalmente, pues, tendríamos lo que llamamos los residuos peligrosos, que en Europa, por lo menos, y en España ahora, pues, desde el año 2015, pues, ha cambiado bastante la manera de clasificarlos, porque se ha armonizado todo el sistema a que no tengamos una clasificación diferente para los residuos que para las sustancias químicas. Entonces, yo creo que esto es una adecuación o un paralelo bastante con la EPA, con la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, en el cual no hay residuos y no hay sustancias químicas peligrosas, sino que todo es susceptible de ser peligroso. No voy a hablar prácticamente nada de esto, pero es un tema bastante actual dentro de la gestión de residuos en el ámbito donde nos movemos y donde, pues, existe, digamos, un reglamento que es de clasificación etiquetado y embalado que, digamos, pues, establece esas categorías de peligro, esas indicaciones que también debemos usar para los residuos. Bueno, estas definiciones complementarias, pues, sobre todo, las dos últimas son bastante importantes de cara a la gestión. Se define específicamente aceites usados, se define bioresiduo, pero bioresiduo como algo que, digamos, no es lo que aparece en lo que no podemos reciclar mezclado con lo que no, sino que el bioresiduo es únicamente, pues, lo que pone ahí. Lo voy a leer porque no me lo puedo saber esto de memoria. Residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, servicios de restauración y establecimientos de venta al pormenor, así como residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. Es decir, es materia orgánica separada en origen. Y lo de abajo es todavía más importante. La ley nos define ahora un compost como esta enmienda orgánica, por, digamos, degradación de la materia orgánica en un régimen termofílico, pero siempre que sean recogidos separadamente. Y no se considera compost lo que normalmente se hace en las plantas de tratamiento, que es separar una fracción menor de 10 centímetros, separarle los materiales, digamos, férricos o otro tipo de metales, separar el vidrio y, entonces, compostarlo. Esto ahora es un material bioestabilizado, con lo cual ya, digamos, los municipios, que son los que tienen la competencia de la gestión de los residuos, no pueden desprenderse como compost de este tipo de materiales, lo cual, pues, desde el punto de vista de los objetivos de reciclaje, pues, supone hoy en día allí, pues, un problema, porque tenemos que alcanzar, para el año 2020, estos son otro tipo de residuos que aparecen, pero no voy a... Para el año 2020, digamos, tenemos que alcanzar una tasa de reciclado del 50% de todos los residuos domésticos, si queremos entrar en, digamos, lo que son los objetivos marcados por la Unión Europea. Y un 30 y un 40% son bioresiduos que, actualmente, ni siquiera los tenemos, en muchos casos, separados en origen. Entonces, bueno, ya sé que puede parecer un problema, digamos, fácil de resolver, pero a escala, digamos, de las ciudades y de grandes dimensiones no es... Perdón, de grandes dimensiones, pues, no tan fácil. Bueno, actualidad, pues, digamos, en España... Perdón. Pues, tenemos el plan estatal marco de residuos, que empezó en 2016, cuestiones relacionadas con, digamos, sistemas de traslado de residuos y armonización de cómo es todo el, digamos, el etiquetado. El desclasificar los residuos para, en algunos casos, ser subproductos, como pueden ser algunos subproductos no destinados al consumo de animales, o pueden ser, por ejemplo, productos como los yesos de desulfuración en las centrales térmicas, la implementación de este reglamento de etiquetado, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y, por supuesto, el problema de los bioresiduos. Y esto es por lo que aparecen como destacados, más o menos, en las páginas web del Ministerio, que antes lo puse en la presentación. Este es el símbolo de la economía circular y, pues, es lo que nos está marcando un poco el paso hacia lo que sería la gestión de los bioresiduos y hacia el año 2030, el, digamos, poder, en teoría, yo creo que estos son sueños casi, pero, bueno, seguimos avanzando, pues, el reciclar el 70% de los residuos domésticos, casi el 90% de los residuos de construcción y demolición y el 80% de los residuos de envases en 2030. Limitar muchísimo la incineración y, prácticamente, reducir, o incluso, se llega a decir, eliminar el vertido. Bueno, se puede soñar y se puede, bueno, de hecho, pues, hay mucho trabajo en este sentido, incluso, no sé si lo pondré después, pues, pues, se dice que puede generar en los próximos 5 o 10 años unos 2 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea si vamos creyéndonos este paradigma de la economía circular. Bueno, hay problemas que surgen por el camino, como es, digamos, que nos damos cuenta que hay muchos residuos que se están tirando, también, que no son gestionados y son los que, fundamentalmente, van apareciendo en algún momento, pues, en estas grandes islas de plástico oceánicas en las costas, en las playas y hay proyectos europeos que se están lanzando ahora mismo en este terreno para, pues, estudiar el contexto de las basuras marinas o de las basuras no gestionadas que también se conoce ahí como littering. Bueno, esto es, esa espiral, pues, son, digamos, una clasificación de los países que siempre se han portado bien y lo que no nos hemos portado tan bien. O sea, por aquí, pues, está... No me llega a la vista, me vais a perdonar que me acerque. A lo mejor a vosotros tampoco. Esto es Austria, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia, y estos de por aquí, pues, somos los países del este, Hungría, Islandia, Eslovenia, Finlandia y aquí está España y, entonces, esa línea más o menos clarita es 2010 y esa línea azul es 2001. Entonces, aquí esto estaba marcado en círculos, estos países que se portan bien ya están en 2010 en porcentajes de reciclaje en torno al 50 o 60%, incrementando en 10 años y España, pues, bueno, estábamos alrededor del 20 y tanto, 30%, habiendo incrementado casi hasta próximo a los 40, o sea, no, digamos, somos de los países que estamos avanzando, pero, vamos, veis en esta espiral un poco en qué contexto, qué porcentajes estamos manejando en Europa, que en global y, digamos, de forma media, pues, por eso ya andamos en torno a un 40% de reciclaje de productos, incluyendo, nosotros en España lo incluimos ahí, que reciclamos la materia orgánica, lo cual, con las nuevas leyes, no es verdad, estaríamos en torno a un 17%, una cosa así. Bien, esto es también otros balances de masa, es un artículo muy interesante, que es sobre cómo de circular la economía global y mundial, con eso termino un poco las generalidades, y todo esto, digamos, esto que aparece como de color más amarillo, pues, son los, esto de aquí son combustibles fósiles, esto debería ser marrón, y esto es, digamos, los materiales que procesamos, casi todos los residuos de construcción, y lo verde son bioresiduos, de los cuales la mayoría es biomasa, que es procedente de la agricultura, que también se consume en labores energéticas, y esto, pues, digamos, son los productos o residuos que finalmente son reciclados al círculo, esto es en el mundo, esto es en Europa, que es una barrita un poquito más ancha, y una barrita verde que casi no se ve, es el reciclaje de los bioresiduos en Europa, es decir, que nuestro gran problema, fundamentalmente, hablando de las, digamos, de la economía de las ciudades, de los entornos urbanos, pues, vienen a ser, sobre todo, los residuos de construcción y demolición, digamos, que esos no los estamos gestionando, los estamos acumulando, y de hecho, pues, a la vista están los grandes vertederos de estos residuos en los entornos de muchas ciudades, cuando se sobrevuela por ellas, y los bioresiduos. Entonces, en este contexto, si por favor me pudieras poner un momentito la otra presentación, sí, voy a intentar enseñar algo que todavía ni siquiera, digamos, hemos comunicado en ningún sitio, un estudio que nos encargaron realizar dentro del contexto, y empiezo con cosas que realizamos dentro del máster, si pudieras, es que no sé por qué, a ver, bueno, el caso es que dentro de, digamos, de esta gestión de bioresiduos, el Ayuntamiento de Madrid se puso en contacto con algunos de nosotros para tratar de ver qué podían hacer con el residuo que queda después del proceso de biometanización, de digestión en aerobia, porque ese es un residuo, pues, digamos, que se pueden generar hasta 200.000 toneladas al año, tiene, porque se produce a partir de la, digamos, de esa fracción donde se concentra la materia orgánica, pero, pues, esto es el parque de Valdemingómez, tiene dos plantas de biometanización, un gran vertedero, en fin, es una gran planta de clasificación y tratamiento de residuos, el problema es que ya no se puede gestionar esa materia orgánica como compost o de forma agrícola, sino que ya es un material bioestabilizado, eso es lo que más o menos venimos a ver aquí, nosotros todavía no tenemos implantado una separación en origen de materia orgánica, con lo cual nuestro sistema son de cuatro contenedores, el papel azul, los envases, en amarillo, nosotros distinguimos los envases fundamentalmente porque están acogidos dentro de ese sistema de Coembes, y digamos, todos tienen una etiqueta y por eso nos regimos un poco en la separación de este contenedor amarillo y otros productos que se autorizan, esto es el vidrio en verde y ah, y estos rocos son las pilas y faltaría digamos lo que sería el contenedor gris que no está aquí que es la fracción resto, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que van a las plantas de clasificación y generalmente esto lo lleva siempre alguna empresa, que es esto que digamos está reflejado aquí, que es el quien se encarga de separar lo que puede ser todavía recuperable y ya ir a la planta para hacer compostaje, lo que ya no es compostaje o para hacer lo que es la digestión en aerobia y finalmente pues obtener lo que serían los los residuos, digamos el metano por una parte y después los residuos que aparecen. Estos residuos los muestreamos, generalmente hay una fracción que es un 70% en peso que es lo que llamamos prensa, que es un filtro prensa con un tamiz muy digamos que puede tener 5 milímetros, perdón, 5 milímetros no, 5 centímetros, es una fracción que tiene muchos impropios desde el punto de vista de la materia orgánica, después un tamiz un poco más fino y después una centrífuga que es una centrifugación del líquido sobrante que viene a tener pues un material con mayor contenido en materia orgánica. Bueno, el caso es que se ve un poco pequeño aquí, cualquiera de estas fracciones, sobre todo las más gruesas, las mayores de 2 milímetros, lo que tiene son plásticos, lo que tiene es un montón de vidrio que pasa hasta a los bioreactores y este material pues en el estudio que hicimos pues digamos no cumplía ninguno de los requisitos ya que se va a exigir que en la fracción mayor de 2 milímetros no existan más de un 0,5% de materiales impropios que no sean agregados de materia orgánica, entonces pues a la vista está que muchas de estas muestras que tengo puestas aquí, los impropios digamos, en la fracción de mayor de 2 milímetros llegan a ser casi del 50%, del 20% del 19%, es decir, que estamos ante unos materiales que nos va a costar mucho el poder hacer algo con ellos si no los separamos en origen. Bueno, esto casi no se ve pero es una pena porque estos materiales cumplen prácticamente las normativas de sustancias nocivas de contenido en metales pesados y hemos comprobado que hasta cumplen también los objetivos digamos de no existencia de determinados microorganismos patógenos. El problema que tienen es que no tienen ningún valor si no se hace la separación en origen. Bueno, voy a volver a la presentación y ya no voy a volver a interrumpir esto para no generar conmigo. Gracias. Gracias. No sé cuánto tiempo llevo aproximadamente si lo podéis decir. Veinte minutos. Bueno, voy a intentar pasarla rápido para así vamos repasando. Bueno, entonces más o menos he pretendido hacer una presentación rápida terminando un poco en lo que yo creo que desde el punto de vista de lo que son los residuos domésticos pues representa el mayor problema que son digamos la necesidad de tener que gestionar de forma digamos separada y de forma mejor lo que serían estos bioresiduos es el reto en el que estamos ahora. Bueno, ahora voy a cortar y voy a tratar de contaros pues quiénes somos que estudiamos en el máster de gestión en tratamiento de residuos qué propuestas formativas hemos hecho y que bueno son relevantes para la gestión de residuos y también pues hablaré muy poquito de la investigación que desarrollamos en el grupo en el que yo dirijo y trabajo. Vamos a por la 16 edición y si alguien quiere información pues hay una página web que tenéis ahí arriba que es muy fácil máster de gestión de residuos en el dominio one.es de todas maneras le dejaré a Peter a Cristina unos cuantos folletos del máster estos somos el núcleo digamos del máster la dirección yo soy el único profesor de la facultad en el máster Jaime Cuevas Isabel Herradez está retirado aunque sigue colaborando en labores de dirección y también el máster es en cierto modo compartido con el centro de investigaciones energéticas medioambientales y tecnológicas que está en Madrid y Nelly Carreras pues son las personas que llevan la dirección del máster colaboran desde hace bastante tiempo todas estas digamos personas algunos de ellos hoy en día ya profesores de la UAM que trabajan en el grupo como Javier Miranda Estibar López Avaniego Ana Isabel Ruiz y Raúl Fernández y tenemos la subdirección en el área de geodinámica de José Antonio Ortega y la secretaría de Begoña Palomino para que conozcáis un poquito a los que somos pues ahí estamos algunos hay alguno más de los que estábamos ahí pero más o menos pues digamos la persona más importante de aquí es la que nos hace la labor de toda la organización del máster que es Begoña y siempre me me gusta destacarla Cristina o Belén conocen a muchas de las personas que aparecen en estas fotos pues a ver este de aquí es Jerónimo López que es un investigador en temas antárticos bastante reconocido internacionalmente profesor del máster Estiba Liz Raúl Ana yo estoy por aquí detrás Javier Isabel Herráez es esta profesora y Nelly Carreras está aquí y esta es Begoña bueno para que le pongamos cara un poco a lo que son los profesores del máster bueno como dije nuestros objetivos pues es proporcionar estos conocimientos especializados en gestión y tratamiento de residuos y ofrecer una formación de carácter aplicado en producción empresarial no tenemos intención de competir con el marco académico en la formación quiero decir nosotros pretendemos generar profesionales entonces es porque digamos existe demanda y pondré al final una transparencia sobre el número de empresas que se van adhiriendo que tienen interés en realizar prácticas con nosotros que va creciendo año a año el título de máster pues son 60 créditos del sistema europeo que viene a ser pues una jornada laboral completa que pues en Europa vienen a ser unas 1600 horas al año y eso es a lo que digamos cada hora de crédito pues vienen a ser 25 horas reales más o menos eso es en lo que se basa nuestro sistema y digamos en teoría no sobrecargar la jornada laboral de un estudiante más allá de lo que sería la jornada laboral de un trabajador en realidad también damos títulos parciales de experto en gestión y tratamiento de residuos sólidos y experto en gestión y tratamiento de residuos líquidos esto es un poco algunos datos más como la duración dura 10 meses tenemos 25 plazas y también pues ofrecemos becas que pues normalmente se dan digamos durante el durante el verano ¿qué contenidos? este es el digamos un esquema muy general voy a destacar solo el que se refiere a residuos sólidos y un esquema que es común que es esto lo destacaré después que es el de las prácticas en empresas o el proyecto fin de máster fin de título entonces el módulo 1 es gestión y tratamiento de residuos sólidos abordamos los planes de gestión y caracterización de residuos obligados por Unión Europea en marco estatal y marcos autonómicos sistemas de tratamiento de residuos técnicas complementarias módulo 2 hablamos de gestión de proyectos y legislación módulo 3 vamos digamos a lo que sería el tratamiento de residuos líquidos tanto para aguas industriales como para aguas urbanas y siempre ofreciendo técnicas complementarias hacemos prácticas en empresas fundamentalmente y hacemos aprovechando las prácticas en empresas un trabajo fin de máster que se trata de desarrollar un trabajo relacionado con la práctica que se ha desarrollado en la empresa bueno hacemos nuestras encuestas he destacado pues digamos generalmente algo positivo y es que pues generalmente los estudiantes nos dicen que abarcamos muchos ámbitos sociales económicos políticos legales medioambientales y que pues digamos abren una perspectiva del inicio a la inserción de la vida laboral que se complementan bien las clases teóricas prácticas de laboratorio hacemos muchas visitas a instalaciones de tratamiento de residuos y pues bien pues digamos que valoran un poco el contacto que tienen con lo que sería de aprendizaje con ese mundo profesional ¿de acuerdo? esto es un poco más desarrollado pues los tipos de residuos que vamos tratando es muy amplio desde cosas relacionadas con residuos domésticos y la ley de residuos hasta otros residuos como lo que serían los residuos radiactivos sistemas de responsabilidad amplia del productor es decir todo lo que rige digamos la cesión de residuos concertada dentro de nuestra normativa en el terreno de los sistemas de tratamiento pues digamos tratamos los más importantes y aplicados pues desde los tratamientos digamos de la de la materia orgánica todas las tecnologías térmicas todo lo referente a los depósitos de residuos no peligrosos inertes depósitos de residuos mineros tratamiento de residuos industriales residuos de construcción y demolición no voy a leer todo pero es para que veáis que es un programa pues bastante amplio basado en que pasan muchos profesionales dedicados a este tipo de materias las técnicas complementarias pues son algo que a lo mejor se sale estrictamente del ámbito de residuos entonces hablamos de suelos contaminados de tratamiento de zonas afectadas por accidentes nucleares evaluación de riesgo ambiental y luego el módulo 2 es común a lo que serían los dos títulos de experto de sólidos y líquidos y entonces se hace lo que sería la gestión y desarrollo de proyectos y la legislación en residuos en general bueno para que veamos otra vez pues aquí se ha aclarado mucho lo que sería la letra esto es nuestro perfil del último año hemos tenido 11 alumnos matriculados y el perfil es muy amplio aunque yo no lo leo no sé si lo leéis vosotros pero tenemos desde ingenieros químicos sobre todo tenemos licenciados o graduados en ciencias ambientales viene digamos gente con titulaciones pues como de biotecnología que se dan en algunos países de Sudamérica y bueno en general es un ámbito marcado por estudiantes de ciencias no tenemos digamos estudiantes de esa vertiente digamos más de más de humanidades esta es la evolución con los años hemos tenido altibajos y nos hemos estabilizado en esos 12 13 11 15 alumnos que veis al final hacia 2017 estas son las actividades que realizamos con el número de horas y las cuales pues voy a destacar algunas después bueno esto es lo que será esta próxima edición que empezará el 20 de octubre y finalizará el 12 de julio es presencial es decir es siempre por la tarde y los viernes los aprovechamos para visitas y pues desde desde el mes de abril mayo pues se desarrollan lo que serían esas prácticas en empresas que es lo que cerraría el máster bueno las prácticas de laboratorio se suelen hacer en la facultad y pues lo que digamos visitamos plantas que existen sobre todo en los laboratorios de ingeniería química realizamos caracterizaciones de residuos de diferentes lugares de la facultad análisis pertinentes por ejemplo de metales pesados tratamientos digamos de floculación por ejemplo en el terreno de las aguas visitamos muchas instalaciones de residuos de tanto centros de investigación como depósitos de residuos centro de tratamiento de residuos de clasificación de residuos domésticos tratamiento de residuos industriales de residuos de aparatos eléctricos electrónicos muchas digamos depuradoras de aguas residuales depuradoras de aguas industriales y eso es lo que os voy a mostrar un poco aquí esto por ejemplo es Mercamadrid que solemos ir a las 5 de la mañana para ver cómo es digamos el tratamiento de residuos ahí se pueden ver un módulo de tratamientos de embalajes de por span instalaciones cercanas a Madrid como es este parque tecnológico Tebal de Mingómez de clasificación estas son las las tintas de clasificación esto es una cementera que se dedica a parte de digamos a quemar combustibles fósiles pues valoriza neumáticos valoriza el combustible derivado de residuos todo el papel film que se tritura pues al final muchas veces se puede utilizar como un combustible para este tipo de instalaciones y bueno instalaciones de vertido pues como se van rellenando las distintas fases o las distintas células de vertido de residuos estos ejemplos digamos de cantadores digestores aerobios otro tipo de instalaciones de lavado de gases en estaciones depuradoras de aguas visitamos ecoparques digamos lo que digamos se estila un poco en las ciudades pues es tener estos centros tecnológicos estos digamos parques tecnológicos donde están estas estaciones de clasificación separación magnética separación por corrientes inducidas tratamiento de lodo en túnel secado vertederos de cola por ejemplo de los desarenadores de las depuradoras de aguas residuales es decir tenemos a nuestro alcance pues además están obligados por la comunidad de Madrid el poder visitar todas estas instalaciones también realizamos visitas un poco más lejos como es el depósito de residuos reactivos de baja y media actividad en el Cabril con lo que serían los contenedores de hormigón las redes de vigilancia los nuevos cubetos para los residuos de baja contaminación en fin y que evaluamos pues como es un máster muy aplicado pues como veis aquí pues nos centramos en al menos un 50% en evaluar presentaciones de proyectos memorias lo que nos parece muy importante pues es el acostumbrar al estudiante a realizar informes de un modo profesional y por tanto pues prácticamente como veis un 75% se evalúa en la redacción o en la presentación de proyectos voy a hacer ahora pues hincapié en los proyectos que hemos desarrollado sobre todo para que 58 proyectos en la universidad para un poco arrojar si es que esto no tiene vida propia lo que solemos hacer fijaros para no incidir demasiado estos son de 2016 y 2017 entonces sobre todo en 2017 hemos estado realizando gestión de residuos en el centro de la Nelly Carreras del CIMAT separación y gestión de residuos en la universidad Complutense porque teníamos alumnos de esta universidad separación de residuos en la universidad autónoma un estudio de intercomparación el año anterior abordamos digamos el estudio de la implantación del quinto contenedor el de la materia orgánica separada la implantación de sistemas de reutilización de residuos a platos eléctricos electrónicos comparando teníamos estudiantes de Cuba con lo cual pues comparamos España y Cuba en fin realizamos o tratamos de realizar proyectos en grupo que integren a los estudiantes y que se realicen un poco sobre problemas que podemos tener inminentes dentro de nuestros sistemas de gestión voy a poner algunos ejemplos por ejemplo en el año 2016 2015 me parece que fue esto se hizo una propuesta en las cafeterías en las cuales se pusieron contenedores se hicieron campañas de concienciación y se evaluó en el tiempo pues como se iban digamos llenando bolsas amarillas en diferentes días y como pues simplemente con la comunicación con los usuarios pues podíamos llegar digamos a incrementar en un 30% digamos solo en una semana pues aquello que se digamos el llenado de la bolsa estándar que podíamos instalar también actuamos sobre la estación depuradora de aguas residuales de la autónoma y no se ve tampoco gran cosa simplemente lo que detectamos aquí es que pues porque habíamos hecho varios años es que nuestra depuradora pues daba vueltas al agua pero no depuraba nada porque incumplía digamos todos los queda muy bonito es una instalación pero incumple todos los parámetros de reducción o todos los parámetros iniciales de totales de sólidos disueltos y demás no nos han hecho caso muchas veces pero ayer comentaba con Cristina que en este último año pues todos los meses nos están poniendo una multa de 600 euros que vienen a ser 600 dólares americanos y no me atrevo a hacer la conversión a pesos pero es mucho dinero y entonces pues por fin parece que poco a poco llega el agua al río y al final parece que vamos a actuar y vamos a poder tener digamos un sistema de depuración pues no sé si como Dios manda o quien tenga que mandar pero por lo menos que logre digamos depurar en algo el agua residual los estudiantes también pues hicieron propuestas de pues de qué tipo de ellos digamos propusieron poner un tratamiento digamos de lagunaje y de instalación de macrófitas que pudieran depurar al menos un 10% del agua que salía pero bueno todos estos son digamos también cosas que poco a poco pues van calando y se hacen también se pusieron contenedores hechos artesanalmente para recoger los residuos de aparatos eléctricos electrónicos pequeños que pudieran llegar a la facultad con campañas con diseño de carteles y bueno todo esto pues va teniendo al final algún tipo de respuesta porque al año siguiente uno de estos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor en este caso para los residuos de aparatos eléctricos electrónicos que se llama Ecolec pues firmó entonces digamos nuestro vicerector ya no es porque ahora mismo lo habrán cambiado Carlos García de la Vega que es de profesorado y de campus ambiental que y esto es el representante de Ecolec que firmaron pues un convenio para digamos hacer la gestión de este tipo de residuos dentro de de la universidad bueno este año como os he dicho pues se realizaron proyectos de digamos de lo que era mejora de gestión de residuos de concienciación en el CIEMAD y se diseñaron pues de momento cartelería para pues no solo los residuos convencionales sino también en este centro pues tienen acumulados un montón de digamos documentos que tienen ciertas normas de protección y que llegan a ser un problema la destrucción de documentos digamos que pueden tener información sensible y que ha llegado a ser un problema en este centro con lo cual pues estuvo estudiando también este tipo de problemática también este es más o menos el campus de la Complutense y pues los estudiantes pues hicieron digamos una caracterización esta es la que viene del del vicerrectorado fundamentalmente en las universidades lo que se produce es mucho papel y cartón algo de materia orgánica y envases si hablamos de porcentaje en peso y pues los estudiantes no solo digamos estudian estadísticas sino que se lanzan digamos a hacer las caracterizaciones a pie de calle y por la noche porque pues en la Complutense digamos no hay ningún sistema organizado por la universidad digamos de algún grupo como aquí que digamos algún instituto que pueda centralizar o pueda digamos organizar este tipo de caracterizaciones entonces pues pues esto se hizo digamos en una oficina digamos externa a la universidad que sí que se dedica o le han encargado de hacer algo así pero desde luego no tan organizado como he visto que se hace aquí el ejemplo que voy a poner es el ejemplo que se hizo en la autónoma que también este año pues se caracterizaron sobre todo los residuos orgánicos de la fracción resto con vistas al quinto contenedor y pues se definieron una serie de objetivos que primero pues es ver lo que se había hecho otros años y ver un poco qué importancia relativa tiene cada tipo de residuo determinar la eficacia de la separación en origen y pues caracterizar este tipo de residuos orgánicos para ver digamos si todo vale o todavía hay que hacer algún tipo de separación adicional y hacer una propuesta se eligieron tres colectivos en los cuales pues teníamos una residencia de estudiantes una facultad que es la escuela politécnica superior informática y matemáticas y un centro de servicios que fundamentalmente pues está al lado de lo que es un servicio de restauración y al lado de unos talleres generales de la universidad este es digamos la caracterización general que se hizo donde pues vemos lo mismo la importancia digamos de lo que es el papel y cartón en azul aunque digamos la importancia también de caracterizar lo voy a intentar tres tres tipos de digamos de lugares uno que sería el residencial el educativo es decir una facultad o el grupo de servicios como se ve digamos lo que es que han cambiado un poco los colores pues digamos en lo que es una facultad se parece más a lo que sería una comunidad normal porque tiene los porcentajes 30% de lo que sería la materia orgánica bueno se estudiaron digamos los niveles de impropios que están o lo podéis observar en la barrita roja que hay pues tanto en el contenedor de papel y cartón como en el contenedor de envases y fijaros que sobre todo en la facultad o en los talleres los niveles de impropios pueden llegar al 40% la residencia de estudiantes parece ser que es un lugar más ordenado son más uniformes los resultados pero seguimos estando en ese 15-20% de contenido de impropios en cualquiera de los contenedores es decir esto es un problema que hay que darle una vuelta en cualquier caso en lo que es el contenedor resto pues pues prácticamente lo mismo y destacar que en la residencia de estudiantes pues parece que cada vez van a peor cada vez hay mayor cantidad de impropios son más regulares pero digamos hace falta seguir incidiendo o hacer algún tipo de actuación para mejorar lo que sería esta situación bueno se caracterizó se caracterizó esta fracción resto voy a pasar a esto que es más importante y se llegó a caracterizar qué tipo de materia orgánica aparecía aquí tanto que es la óptima que es la que se degrada fácilmente la que tiene inertes o que se llamó inertes que son los huesos las raspar de pescado se separaron inhibidores como pueden ser las cáscaras de limón de cítricos que van a un pH bastante ácido muy parecido al que se produce en la degradación y después ya pues los envases que fundamentalmente son los los ajenos entonces pues se hizo una gran tabla como la que se ve aquí o la que no se ve en la cual bueno lo más importante lo voy a destacar parece que digamos esto se hizo en servicios de restauración se generan unos 200 gramos por persona a día con muchas variaciones es necesario hacer estudios más no puntuales sino sino estacionales pero son muy parecidos a los que se generan en este tipo de zonas en una ciudad y fundamentalmente de esa materia orgánica estamos entre un 70 está por aquí abajo entre un 70 y un 90% de material que es fácilmente descomponible es decir que tenemos una cantidad importante de materiales que se podrían destinar a una digestión a enerovia a un tratamiento mediante compostaje bueno no voy a detallar todo esto es nuestro sistema actual de digamos este sería el futuro en el cual hemos implantado han cambiado un poquito los colores este quinto contenedor que es el contenedor que destinaríamos a la materia orgánica separada en en origen la propuesta es que en la primera etapa se hicieran estudios de laboratorio pues basados en lo que aprenden en las prácticas puesto que lo que tenemos es que estudiamos digamos bioreactores a escala de laboratorio de determinados tipos de procesos de de fermentación y estudio de la eficacia del tratamiento esto es un digamos digestor que se encuentra en internet y que cuesta poco más de 2.000 dólares muy que incorpora casi todo el proceso de preparación de la materia orgánica de un quemador para estudiar digamos el proceso a escalado que después pues contando también que tenemos asociaciones digamos de discapacitados que llevan un vivero una planta de digamos de producción de plantones pues se podría digamos dar energía o incorporar compost en este tipo de actuaciones esto sería el escalado que ya sería pues con un con un digestor digamos más para poder tratar los 90 metros cúbicos que calculamos que se pueden generar al año no voy a entrar digamos que digamos la conclusión es sobre todo concienciación y la conclusión hay que hacer más caracterización y hay que tratar de implantar este tipo de sistemas y esto es un ejemplo pues de lo que es un poco la actuación o la actuación que puede tener este máster dentro de de este contexto bueno otra consecuencia de esto ha sido que como hemos ido trasteando por todos los contenedores y hemos ido dando la lata pues también se ha firmado en la universidad pues un convenio con ECOEMBES que es la empresa que gestiona los envases y a la vuelta de mi verano con perdón pues vamos digamos tenemos preparados unos 200 contenedores de amarillos de resto azules de envases y que vamos a intentar implantar en algunos de los edificios antiguos de las facultades para iniciar estudios sobre el uso de estos contenedores y separación bueno como no tengo mucho tiempo voy a abandonar un poco esto de la investigación en realidad es como soy de un departamento de geología pues me dedico o nos dedicamos en el grupo sobre todo a estudiar aislamiento de residuos en contextos geológicos como es el aislamiento de residuos radioactivos pero lo voy a pasar tenemos el que tenga interés me puede preguntar tenemos publicaciones también hemos estudiado que sucede en vertederos antiguos digamos sobre todo cuando tenemos base arcilla y lo que hemos tratado de ver es como esas bases arcillas pueden ser digamos tener unos factores de atenuación sin hacer prácticamente nada más en cuanto a digamos atenuar lo que son las plumas ricas en materia orgánica biodegradable o en otro tipo de metales pesados y eso es lo que no se ve pero más o menos se ve que en un metro metro y medio este tipo de materiales pueden quedar atenuados todo este tipo de materiales últimamente también andamos en el estudio de la tratamiento de albestos para vitrificarlos y tratar de convertir las morfologías fibrosas en algo así y bueno andamos en este tipo de cosas bueno voy directamente pues a y si me dais dos minutos a ver como digamos enfocamos el máster el máster no le enfocamos como asignaturas con un profesor o dos sino que tenemos más de 60 profesores que imparten conferencias que imparten los diferentes títulos y un 60% de estos profesores son profesionales en empresas las entidades colaboradoras desde 2003 a 2006 pues han crecido desde poco más de 20 hasta casi 41 42 es decir tienen bastante interés porque demandan estudiantes en prácticas para incorporarlos en sobre todo pues en empresas de consultoría de digamos sectores de medio ambiente dentro de empresas más grandes entonces bueno esto es el digamos empresas que nos financian un poco que son constructoras como ACS o como es en RESA que es la empresa nacional de residuos radiactivos y bueno pues esto es un poco a veces lo que ponemos con nuestra filosofía queremos llegar a dar empleo o podemos proporcionar estudiantes que cubran estos empleos que se dicen que se van a crear creemos en el objetivo cero creemos en la no en la que no se debe o sea se debe actuar contra la obsolescencia programada y creemos creemos que este cambio de paradigma pues es importante al menos en nuestra sociedad y quiero recordar al alumnado de 2008 donde estuvo Cristina que lamento que la foto sea bastante mala pero esta Cristina Pampillón y al alumnado de 2017 entre los cuales en algún sitio pues también pues por aquí creo que está Belén aquí en el contenedor amarillo y esto pues es un poco digamos lo que es el alumnado de este año que pues de alguna manera y si llego a la última pues no bueno digamos estaríamos encantados de recibir estudiantes entonces esto es mi conclusión algunas argumentadas otras no pero vamos la primera es que pues debemos creer en estos objetivos de reciclaje debemos hacer mucho por esto y que lo importante es que debemos separar más y mejor y que los individuos y comunidades deben interiorizar esta correcta gestión de residuos que es uno de los retos desde luego para conseguir un sistema social sostenible y más justo que las universidades estoy convencido como también he visto aquí pues son un laboratorio ideal que son comunidades pequeñas y muy motivadas y que creo que puede surgir de aquí una idea de poder comparar este tipo de estudios de caracterizaciones dentro de pequeñas comunidades como es la la universidad para ver como de bien como de mal donde hacia donde tenemos que salir y desde luego yo estoy bastante impresionado porque esto creo que esto lo escribí ayer un poco antes de escuchar hoy a Thomas pero creo que la última conclusión pues se la dedico a él y es que las instituciones universitarias como sucede aquí deben asumir labores con recursos humanos y económicos para la implantación e innovación de los sistemas de gestión de residuos creo que eso es importantísimo esto no es un juego de digamos donde solo vayamos a la formación sino que creo que es un podemos digamos interconectar a los estudiantes con este tipo de instituciones pero esto es una labor profesional y es una labor que hay que ir construyendo con recursos humanos y con actuaciones concretas no solamente en papel así que bueno esto es un poco demasiadas cosas demasiado puzzle pero espero que pues haya podido lanzar estas ideas y os agradezco de nuevo el haberme invitado y el haberme escuchado sobre todo muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias